Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el Motorsport y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex piloto de Fórmula 1 Jenson Button porque Jenson Button resuelve su futuro para el próximo año 2018 y el británico confirma donde va a estar la próxima temporada bueno, el campeón de Fórmula 1 del año 2009 competirá en el campeonato Super GT japonés para el próximo año 2018 el ex piloto del equipo McLaren ha confirmado que disputará la temporada completa de la categoría asiática con el equipo Honda donde se enfrentará a otras firmas japonesas como Nissan o Lexus y el anuncio lo ha hecho durante las jornadas de agradecimiento que la marca japonesa hizo en el circuito de Motegi y bueno, y como dice el dicho de Jenson Button acá competiré para Honda y tendré un contrato para competir con Honda en Super GT en 2018 eso confirmó el piloto Jenson Button y bueno y bueno, el primer contacto que tuvo el británico con la categoría fue el pasado mes de agosto y con su participación en la carrera Suzuka y de ese modo el próximo 7 de abril arranca su nueva aventura en el circuito de Okayama en Japón y bueno, le deseo la mejor de la suerte a Jenson Button en su nueva aventura en el automovilismo mundial y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao